león manjar de reyes todo merece un momento de reflexión de tranquilidad y de mesura a la hora de tomar las decisiones y yo en ese sentido le digo al presidente provincial como a todos mis compañeros que vamos a mantener la tranquilidad vamos a mantener la prudencia a la hora de tomar decisiones parece y y y y Gracias por ver el video.